El venezolano de pasta, y no solo el venezolano, el que sea de Bolivia o de tal de pasta, que se viene aquí al barrio Salamanca, no te va a invertir en una macroempresa, lo que se va es huyendo de la miseria que ha generado él allí, que ha generado él allí y te va a venir aquí. Pero es que encima, filipollas, ese te va a votar aquí, a la izquierda. Que dicen, no, bueno, estos vienen del chavismo, estos votan todo eso a la derecha. Pero tú eres un normal. Pero tú eres tonto. Pero que un venezolano, sí, y te ponen cuatro que votan a Vox y dicen a la gente, uy, mira, es que vienen concienciados con el comunismo. Cuatro. Cuatro. La mayoría socialistas. Coño, porque a Chávez lo votaron. Es que Chávez no entró en un golpe de Estado. A Chávez lo votaron. Luego se perpetuó como se perpetuó. Pero lo votaron. Esto te está extrayendo. O sea, Letrinoamérica es Letrinoamérica precisamente porque allí tienen en la cabeza el puto socialismo. Y que el hombre blanco español es una mierda que le robó el oro, porque son así de subnormales, pues esto es lo que te traes. Sí, ahora te traes a cuatro millonarios. ¿Y qué? Letrinoamérica.